Hola a todos, bienvenidos al canal. Bueno, vamos a realizar el desafío de eliminar oponentes en palmeras paradisíacas. Vamos por la baja número 2. Como verán, hoy cae muchísima gente, así que esto está un poquito complicado, pero de a uno iremos eliminando. Recuerden, como siempre digo, suscribirse a mi canal y darle like a los videos. Vamos a caer aquí. Aquí mismo. Una armita. Acabamos. Aquí vemos a alguien. Muy bien, aquí ya lo veo. Eliminación número 2. Solo nos faltaría uno más. Vamos a tomar esto. Un poquito de precavidos. ¡Oh! ¡Oh!